¿Qué beneficios puede ganar con un caso de VAWA y en cuánto tiempo? Soy la abogada Angelesinski, abogada de inmigración dedicada a arreglar papeles para la mayor cantidad de personas posible, especialmente personas con casos difíciles y que por resto otros han dicho que es imposible arreglar. Muchos de ustedes tal vez saben ya del caso de VAWA y muchos de mis seguidores saben que me encanta este caso, es mi caso favorito. La razón por la que me encanta VAWA es porque es uno de los pocos casos donde es posible arreglar completamente dentro de los Estados Unidos a pesar de tener entradas ilegales, deportaciones, agarradas, salidas y otras cosas así en su report. Y es basado en la relación con su esposa o exesposa, ciudadano, residente o en su hijo ciudadano de 21 años o más. Otra de las razones por las que encanta VAWA es porque hemos ayudado a ciertos de padres y madres de hijos ciudadanos de 21 años o más a arreglar los papeles aquí dentro de los Estados Unidos teniendo entradas ilegales. Tal vez ha escuchado de otros abogados que dicen que si usted entró sin permiso, si usted cruzó la frontera, el río, el desierto, que no es posible arreglar por su hijo y la única manera de hacerlo es salir por 10 años o algo así. Pero con VAWA no tiene que salir y es posible arreglar a pesar de su historia inmigratoria o la relación con su hijo. El caso VAWA es muy bueno porque conseguimos sus primeros beneficios muy rápido. Primero arreglamos su permiso de trabajo, seguro social y algo muy cercano a mi corazón, permiso de viaje. Su permiso para poder salir de los Estados Unidos, visitar a su familia por una semana, dos semanas y regresar a su familia aquí en los Estados Unidos, regresar a su trabajo, su casa, su vida aquí después de visitar a su país. Me apasiona cuando ganamos este permiso para mis clientes porque yo sé lo importante que es para ustedes visitar a su familia otra vez. Y con VAWA arreglamos todo esto, permiso de trabajo, permiso de viaje y seguro social, en tan solo meses, como ocho, nueve o diez meses después de que enviamos su caso a inmigración. Muy, muy rápido. Y la residencia también es posible con VAWA. Llegan como tres años, tres años y medio a veces, un poco más aún, pero durante todo este tiempo que está esperando su green card, va a tener su permiso en mano. Va a tener su permiso de trabajo para trabajar, va a tener su licencia de manejar para vivir su vida, va a tener su permiso de viaje para usar más de una vez también para visitar a su familia en estos años que está esperando su green card. Es muy poderoso. Este caso realmente me encanta. Es la razón por la que les digo siempre que si usted está casado o divorciado, porque VAWA le sirve con divorcio también o separación inclusive, o si usted tiene hijo ciudadano americano mayor de edad, debe llamarnos para ver si califica para VAWA para tener estos papeles en sus manos rapidísimo. Otra cosa muy buena de VAWA es que usted se pide por sí mismo. Si basamos su caso en su exesposa o su esposa actual, no necesitamos la ayuda de ella. Usted tiene el poder en el caso y es 100% confidencial. Este caso es diferente. No es el caso familiar. Tiene otros requisitos sobre su relación con su hijo o con su pareja. En la petición tenemos que hablar sobre las dificultades que ha tenido con esta persona. Pero no se preocupe porque como les dije, el caso es muy confidencial y la otra persona no tiene que saber. Nada va a quedar en el récord de esa persona. Y sobre las dificultades en la relación, los problemas de los que estoy hablando son muy comunes para muchas familias. No son cosas tan graves, nada de abusos físicos. Si no tiene esto, no se preocupe. Todavía sería posible calificar. Si quiere arreglar sus papeles y ha escuchado que no califica, pero está casado, separado o divorciado de ciudadano residente o tiene un hijo ciudadano americano mayor de edad, mi recomendación es que nos llame. Gracias. 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 Gracias.